Que se escuche macizo en la coche y gritaba Ponchito en el agua caliente Con su cuerno de disco tensiado su super encinto, muy impresionante Las muchachas por él suspiraban y con para neta perrón como siempre Yo soy gente del macho, un saludo al viejón con cariño hasta donde se encuentra Y soy bélico de nacimiento, me gusta el peligro y respeto a mi jefe Sabe bien que por él doy la vida al del agua caliente porque lo merece Alistair 2M4 le dijo a sus talibanes Hay que estar bien preparado, que no nos sorprenda nadie Cuando el jefe se encuentra de fiesta no es bueno dormirse hay que estar bien pendiente Si mi compa yo soy de la Lima traigo gente armada y si por se me ofrezco Soy tranquilo cuando estoy dormido y soy buen amigo del que lo merece Si respetan yo sé respetar y no se equivoquen porque no amanece Las mujeres siempre en mi delirio no hay cosa más linda que estar en sus brazos Y reniegan nomás porque miran que cambio de rama pues a cada rato no se agüiten barato Yo destingo a varias princesas se lo he demostrado Un saludo a mi plebada también en este corrido Mi familia son mi orgullo con respeto se los digo Más vale que guarden su distancia sabrán como soy cuando no estoy dormido